hola buenos días ya nos ponemos en marcha son las ocho ay perdón llevo ahora atrás a las nueve y media en la mañana he estado charlando como media hora con una chica que se llama edurne de aquí del de la ciudad una muy buena conversación hemos hablado un poco de todo ya estudiado para enfermería de farmacia para farmacias y hace 16 grados tenemos niebla con un kilómetro de visibilidad donde las luces de crucero con una carretera me voy a cabezón de la sal al parque de las estas las cecoyas 199 kilómetros 2 horas 58 con lo cual tendré que hacer mínimo una parada intermedia para descansar vamos allá y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.